Vamos a tener stem cell. Por más viejito que sea, yo tengo células stem cell. Eso es importante porque recuerdan que todos los elementos de la sangre se originan a partir de la stem cell. Y los leucocitos, la plaqueta, viven poco tiempo. Si no tuvieras stem cell, no podrías producir el problema de la sangre. Entonces, esta oportunidad de autorrenovación asegura de que siempre vas a tener tu locación de células stem cell. En un momento dado, esas células que están reproduciendo, se producen más células stem cell, empiezan a modificarse. Por cierto, factores inductores, por cierto, factores estímulos, citroquinas, factores de crecimiento, se transforman torresivamente y dan los diferentes tipos de elementos saludables. Acá, la serie lincoide, que va a madurar para las células NK, lo que se ve en la médula ósea, los leucocitos T y el timo, la serie neroide, que va a transformarse en lo diferente del elemento que ha mencionado. Entonces, ¿qué es el hematopoiesis? El proceso para el cual las células de la stem cell son los síntomas y es la diferencia de si puede generar un microambiente definido entre las células NK, y se termina dando lugar a ser la madura. También mucho se ha discutido por qué ocurre esto. En los trasplantes médula ósea, por ejemplo, actualmente que se practica con sangre de columna umbilical, se destruye la médula del receptor y luego se administra la nueva médula. La sangre de columna umbilical es como una inyección endovenosa. Se administra una vena, se inyecta una vena y se espera de que colonicen los diferentes compartimientos medulares. Pero si inyectamos sangre a la vena, esa sangre se va al hígado, se va al cerebro, al músculo y a la médula ósea también. ¿Por qué solamente en la médula ósea va a proliferar? No en otros tejidos. En la médula ósea hay un ambiente muy especial formado por tejidos óseos, tejidos conjuntivos, tejidos mesoplásticos, o una serie de factores de crecimiento, que daría un nicho especial, un ambiente especial para la proliferación de estas células. Solo por eso, entonces, estas células proliferan la médula ósea en otros sitios. En la producción, en la maduración que está implicada, fue la interacción de diferencias con la maduración de estas células. Esas células, este es el también, se llaman células madre. Las células madre, entonces, son capaces de producir todos los elementos de la sangre. Pero hay opositivas células madre, las células madre potipotentes. ¿Recuerdan cómo nos llamamos a las, en sed, multi? Pluripotentes. Hay células potipotentes. Estas células potipotentes son capaces de regenerar un nuevo ser en su integridad. O sea, te da testigo mesoplásticos, en el sudermo, en el sudermo, en el sudermo. Acá en el embrión, hasta el estadio del blastocisto, en el estadio del blastocisto, se forman estas células de la nuclear interna, que se llama así. Estas células, nosotros las aislamos, cada célula va a dar origen a un nuevo ser. Estas serían células totipotentes. Las células del ser que encontramos en la médula ósea son multipotentes. No va a dar origen a otro, a un ser completo, solamente a los diferentes elementos de la sangre. Estas son las células más re-adultas. Las células más re-emprionarias son las que son capaces de reproducir un nuevo ser. Las células más re-adultas, solamente una especie, un tipo de tejido. Las células del ser de la sangre, solamente producen los elementos de la sangre. Y así hay células para diferentes tejidos. Por ejemplo, van a ver ustedes el hígado. El hígado se retenera también continuamente. A partir de una célula, células del ser hepático. En el tubo digestivo, toda la mucosa intestinal continuamente estamos cambiando. También por las células del ser digestivas. Estas células del ser solamente son capaces de producir tejidos, células de un tipo, ya no de otro tipo. Actualmente se está empleando la terapia celular. Imagínense un sujeto que sufre un impacto cardíaco. Le siembras una célula embrionaria y lo programas y esa célula regenera el tejido cardíaco. O en la neurona, por ejemplo, un impacto cerebral, le pones una célula madre. Esa célula madre regenera las neuronas y regenera el sistema nervioso. Pero eso solamente se puede hacer con células embrionarias, no con estas células. Actualmente se está estudiando y se está logrando que la estémica de la sangre, por ejemplo, la estémica de la médula, re-lesione y forme las estémicas de los totipotentes. Actualmente, cuando se trabaja con células embrionarias, hay un problema ético. Es un puesto en fin para tener células malas. El día que se logre la regresión de estas células a totipotentes, le dará a resolver ese problema. De Mohler, todos los que estudian mucho, cómo regresionar estas células estémicas en la adulta, estas células estémicas en el coronario. Más tarde veremos que el sistema inmunológico es capaz de reconocer tus células en una célula extraña. Si una célula extraña ingresa a tu organismo, inmediatamente se genera una respuesta inflamatoria para destruir a la gente extraña. Es el caso que ocurre en los plantantes de tejidos. Los tejidos son rechazados porque el sistema inmunológico reconoce que no es tu tejido y lo destruye. A un agente microbiano que ingresa, también es reconocido como agente extraña, inmediatamente lo destruye. ¿Eso qué implica? Que nuestro sistema inmunológico debe ser capaz de reconocer a sus células. ¿Cómo es que reconoce a sus células? Con unas células, con moléculas especiales que se llaman MHC. Este individuo tiene un MHC de un tipo, este otro individuo tiene otro MHC de otro tipo. Cada uno de nosotros tiene una dotación de moléculas que se llaman MHC. Es tu sello particular. Entonces, tu sistema inmune va a reconocer que eres tú porque reconoce tus células MHC, tu molécula es MHC. Si no coincide, es extraño. Entonces, para cómo se diferencian las células de un individuo y de otro individuo, mediante las moléculas MHC. Hay de dos tipos, uno y dos que ojalá tengamos tiempo en conversar sobre eso. A los investigadores se les ocurrió averiguar si células de un mismo individuo, células de diferentes tejidos, eran capaces de producir moléculas de diferentes tipos. Y encontraron que en efecto, células de diferentes tejidos, células de diferentes tipos de un mismo individuo, tenían moléculas diferentes, a las que nos llamaron moléculas CD. CD proviene del inglés Custer Differential, que significa diferenciador de tribus. O sea, son moléculas que diferencian una tribu de otra tribu. Y esto es interesante porque los TSA, los limpositos T y los limpositos B, por ejemplo, morfológicamente son iguales. Ni siquiera con micrófono electrónico se los puede diferenciar. Pero, tiene una molécula CD, por ejemplo, T tiene CD2, B tiene CD19. Entonces, si tú quieres saber si estás frente a un limpósito B o T, simplemente averiguas qué molécula CD tiene. Entonces, ¿qué es lo que son moléculas CD? Son moléculas que diferencian un tipo celular y otro tipo celular del mismo individuo. Moleculas MHC, ¿qué son? Moleculas que diferencian la célula de un individuo, de otro individuo. Pero la CD diferencian las células de un diferente tipo de células del mismo individuo. Y este más interesante todavía, ocurre que a veces en el proceso de maduración, una célula está en el estadio 1, la origen al estadio 2, al estadio 3, en fin. Y ocurre que a veces morfológicamente son exactamente iguales, hay manera de diferenciarlos. Pero es una suerte que en el estado evolutivo común aparece una molécula CD, que en el estadio 2 desaparece esa molécula, aparece otra molécula CD, digamos CD en prima, en el otro estadio CD, segundo en célula. Entonces, si tú quieres saber en qué estadio se encuentra una célula determinada, pasa con determinada su molécula CD, que sí sabes en qué estadio evolución se encuentra. Y justamente nuestras células STEM-C tienen un marcador, el CD 34. Entonces, ¿qué caracteriza nuestra molécula CD, la presencia de molécula CD 34? Y esto es importante, cuando haces trasplante de médula ósea, ¿qué células administrarías? Después de la célula CD, la célula STEM-C le damos CD FUL, BFUS, y la BFUS van dando a las células C en el calucito, en el calucito, en el calucito, en fin. ¿Qué células daríamos a la planta de médula ósea? Las STEM-C. Bastaría con sembrar el STEM-C en diferentes partes de la médula para que se reproduzca todos los elementos de la sangre. Entonces, una muestra que vas a transfundir debe tener un molécula CD con CD en el calucito. A un investigador se le ocurrió averiguarse la molécula de...